Remedios para eliminar los hongos de las uñas. Aceite de hoja de olivo. De acuerdo a la creencia popular, las hojas de olivo poseen propiedades antimicrobianas y antifúngicas. De hecho, un estudio publicado en la revista Current Medical Macology afirma que el extracto de hojas de olivo tiene propiedades contra hongos del género cándida. El mismo es capaz de erradicar al hongo a una concentración de 48 mg por mililitro. Ingredientes. Cápsulas o honguentos con extracto de hoja de olivo. Procedimiento. Las cápsulas deberán ingerirse un mínimo de dos veces al día. Por su parte, los honguentos se deben aplicar tres veces al día sobre la uña afectada. Recuerda limpiar y secar bien la uña antes de usar el remedio tópico.